1 a 1, Antigua, empató con Xela, mientras que Malacateco perdió en casa 0-3 contra los Cremas. Ya decía cómo iba el conjunto de Achuapa, Óscar, hace un rato. 2 a 1 lo ganó San Arate, 2 por 1 sobre los saballeros. Se viene ahora, puede ser la primera para Zacachispas, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Gol de Zacachispas, le dejaron un espacio, una pelota que parecía que venía controlada. Le habilita directamente, vean el espacio que deja y no perdona, ahí llegaba Leandro Gastón Rodríguez. Pelota que llega de Pechito, no logra despejar, error terrible de Macuca. Y Rodríguez, el argentino está embocándola. 1 a 0 está ganando en condición de visita el equipo Zacachispero. Mano a mano, una sumatoria de errores colectivos que pasa y llega a ser enorme por lo individual. Primero quien deja levantar un centro, mano a mano, se gana en las alturas. Luego Macuca terrible, esa solidez, esa seguridad que había mostrado en los juegos anteriores. Acá luce muy mal la contrapierna. Deja habilitado a Lea Rodríguez y el ex San Pedro consigue marcar con mucha categoría. El cuarto gol de Zacachispa cero el certamen. Había llegado tres veces municipal. En la primera aproximación del conjunto motero logra marcar 0 a 1. Algo que hace el conjunto de Zacachispa. Lo hizo contra Cobán, lo ganaba de visita en el Verapaz. 0 a 2. Ahora nuevamente en condición de visita se pone por delante. Horror de Macuca, gran definición de Rodríguez. 0 a 1, lo gana Zacachispa. Luis García. Efectivamente, con el Deportivo de San Pedro lo demostró. Fue realmente goleador el gato Leandro Gastón Rodríguez. Por eso es que, si no estoy mal, esa es la celebración. La de las orejitas de gato en el 1 a 0 que tiene Zacachispa ahora. Bien para definir, no le dejen espacio porque lo anota. Gastón Rodríguez es muy bueno. Como también, muy bueno, en primera división, por ejemplo, Juan Manuel Cavallo lo es. Realmente para el equipo de Marquense. Así es de que ya se ha anotado por el equipo de Zacachispa el primer gol. Roberto me decía, pues cómo van las diferentes canchas. Ya hay anotación del equipo de Iztapa. Cristian Alvisures consiguió para el conjunto de Iztapa abrir el marcador de visita frente a Cobán Imperial. Está ganando Iztapa 1 a 0. Huasta todavía 0 a 0 contra Cobán Imperial, Roberto. Gracias, Huicho. Ahí en el repaso se viene Gambetta, tratando Municipal de recuperarse. El balón que viene ahora por el costado de la izquierda. Ya pitaban ahí la condición de fuera de lugar. Y ahora el partido soñado para cualquier equipo en condición de visita de Municipal en el trébol. Una buena o respetable pegada con el equilibrio de Gidio Areva-Los Ríos. Todas las condiciones para este conjunto motero que veremos cómo está para manejar el partido. Y evidentemente la reacción de Municipal ha obligado a hora de demostrar. Quinto partido del certamen. Recibe nuevamente Municipal una anotación. Ha podido mantener en cero su conservería. Aquí hay algún inconveniente. Muto 15. Jugado ahora se vendrá el centro. Por arriba Maynor repele la llegada. Recupera ahora el cuadro de Municipal. Por abajo intenta Gambetta. El balón de vuelta. Ahí saca chispas tratando de sacar el peligro. Sigue siendo ahora pelota ofensivamente para el cuadro de Municipal. Ahora tiene que venir a tirar el balón por un costado. Ha estado exigido el guardameta número 23. Ahí está el número 16. José Morales lateral hoy izquierdo del cuadro rojo. De manos entregaba. Le devuelven el balón a Morales. Hacia atrás. Se está complicando saca chispas. Tendrá que seguir tomando el protagonismo Municipal. Ahí llegaba Maco Rivas. Exjugador. Hecho en casa por cierto. Hecho en Municipal. Sí, de otro de los mundialistas. 2011. Hecho en casa. Ha pasado por varios equipos. Aurora, Deportivo, Carcha. Entre todos. Físicamente uno de los mejores jugadores. En cuanto a sus recorridos en recuperación. Se viene ahora la llegada de Rudy. Va a meter por abajo. Le va a quedar de pierna derecha. Llegaba. Se barra. Le pone el pecho a las balas. Y.